El presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Yucatán, Armando Valencia Castillo, consideró positivo el traslado de la Semanada al Estado, lo que incrementaría la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores que vendrían a la localidad. El empresario indicó que será complicado el traslado de todo el personal a Yucatán, además de que la dependencia deberá buscar o construir sus nuevas instalaciones. Lo primero que tienen que solucionar es el tema de dónde se van a instalar como empresa, como dependencia gubernamental. No olvidemos que el edificio que tienen en la Ciudad de México es un edificio de 22 pisos con 50 mil metros cuadrados de construcción que inauguraron hace escasos dos o tres años. Entonces es una cantidad importante de metros cuadrados de oficinas que no tenemos disponible en el Estado. Por último, comentó que de concretarse el proyecto del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las dependencias federales, los desarrolladores de vivienda están dispuestos a dotar de casas a los trabajadores que se trasladen a Yucatán. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.